¿Ya? ¿La chica está? ¿Ustedes nos avisan, jóvenes de las cámaras, cuando estén listos? ¡Ey, silencio, jóvenes! Ustedes aquí abajo, dejen de estar organizando, produciendo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce… ¿Es una prueba de audio? ¿Todo bien? ¿Estamos en el circuito? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Bueno, bueno, dos, cuatro, seis. La senadora Néstora Salgado platica con ustedes. Adelante, senadora, cuando quiera. Bueno. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es para nosotros un placer verlos aquí, acompañándonos. Y honrada… ¿Qué tal? Honrada de estar aquí con los compañeros de Planisco. Quiero… este día, que para mí es muy importante, uno de los días que pudiera decir que, como las pocas experiencias de mi vida, emocionada, el haber llegado al Senado, para mí es un triunfo. No de Néstora. El triunfo es para el pueblo, porque nuestro pueblo ha llegado al Senado. La voz del pueblo ha llegado al Senado. Me acompaña el compañero Alberto Patistán, un gran luchador. Y juntos, con nuestro equipo, iniciamos hoy, en este día, la campaña por la libertad de los presos políticos. En nuestra agenda está como eje principal la libertad y la lucha por la libertad de los presos políticos. No podemos permitir que nuestros compañeros que luchan por la vida sigan encarcelados. Ustedes saben que la justicia en México se ha negociado. Y para la gente que no tiene dinero, esa negociación no entra, porque no tienen cómo pagarla. Pero ahora que tenemos esta voz, que va a sonar fuerte en el Senado, en defensa de ellos, la vamos a hacer valer. Y para nosotros, iniciamos hoy, con un posicionamiento fuerte y firme. Y pidiéndole a nuestro pueblo mexicano, que nos acompañe en esta larga lucha, porque estamos enfrentándonos con muchas problemáticas que ha vivido México. Y que nosotros quisiéramos de alguna manera, que haya justicia para toda esta gente, que se le han inventado, que se le han fabricado. Yo misma fui, o sigo siendo, hasta en este gobierno actual, perseguida política, difamada, acusada, con delitos fabricados. Por esa razón, tengo que ser fuerte y con una voz muy firme, decir que queremos la libertad de estos hermanos que luchan por la vida. Luchar por el agua, luchar por los bosques, no es un delito. Esta lucha es para todos, para el bien de todos. Por eso, por esa razón, yo los invito a que nos acompañen en esta trayectoria que vamos a iniciar, hasta verlos a todos fuera de la cárcel. Porque no es posible que nuestra hermana Dominga, una hermana indígena, esté presa por haber defendido el agua y muchos más. Voy a pasarle al abogado el micrófono para que les platique un poquito del caso, pero ese es el posicionamiento firme de Nestora Salgado desde este inicio y, como les repito, hasta verlos a todos libres. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a la senadora por esta disposición, esta voluntad de involucrarse con la defensa de los presos políticos y, asimismo, el mismo agradecimiento con otro luchador social muy reconocido en este país, el profesor Alberto Patichtán. Ambos cuentan ya con la gratitud, no sólo de quienes defendemos el caso de los presos políticos de Tlanisco, sino de los familiares y del propio pueblo. Muy puntualmente, me permito presentarles, se encuentra en la mesa la señora de izquierda a derecha, la señora Tomasa Pérez, quien es hermana de Marco Antonio Pérez González, uno de los presos, la señora Marisela Molina, esposa de Pedro Sánchez Berriozábal, después del profesor y la senadora, se encuentra el señor José Cortina, él es presidente del comisariado ejidal del pueblo indígena de San Pedro Tlanisco y cierro con Omar Pérez, quien es hijo del preso político Teófilo Pérez González. Todos compañeros de Dominga González, quien también se encuentra presa. Sólo comentar tres situaciones que creemos son importantes señalar, por las cuales es tan delicada esta sentencia. Uno, la señora Dominga González Martínez fue presa y sentenciada a 50 años de prisión, únicamente tienen como prueba, entrecomillado, que ella estuvo presente en los hechos que se le imputa por tener las características físicas de Morena y Chaparrita. Esa característica física de ser Morena y Chaparrita fue la que le dio pauta al juez para dar una sentencia de 50 años de prisión. Segundo, la sentencia de 50 años de prisión es la máxima que el juez pudo darles y se las dio, y así está en la sentencia redactado. Uno, porque dijeron ser indígenas. Y como no demostraron que hablan la lengua indígena, y segundo, y peor, pone en duda que son indígenas porque fueron a la primaria y a la secundaria. Y como estudiaron primaria y secundaria, no son tan indígenas. Pero como dijeron haber sido indígenas y no lo demostraron, la pena se agrava, se va hasta 50 años de prisión. Y segundo, dijeron defender el agua. Y por decir defender el agua, el juez considera que agrava su situación legal y los condena a 50 años de prisión. Yo, destacamos estos tres elementos solo para dimensionar el tamaño de violación al debido proceso y a los derechos humanos que hoy están viviendo las seis personas presas políticas de Tlanisco, quienes además de ser indígenas, son personas defensoras de derechos humanos. Puntualmente, es lo que tenemos que comentar. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Es solamente fijar esta postura como senadora ahora. Y para decirles que estaremos acompañando el proceso de los pueblos originarios para que sus derechos sean respetados. En Guerrero tenemos presos políticos también, como está el compañero Marco Antonio Swastegui, que está luchando también por el agua, o que ha luchado por el agua. Y bueno, no pararemos hasta tenerlos libres. Pues bien, buenas tardes a todos. Es un honor a mí, pues, invitarnos los familiares, a usted, abogado. Aunque quisiera descansar en mi pueblo natal, el bosque, aún no puedo descansar porque las injusticias, pues, siguen prevaleciendo. Hoy, entonces, como ya decía Néstora, apenas comenzamos con esas tareas de luchar con los presos. ¿Cómo quisieran las familias estar en paz? ¿Cómo quisieran la sociedad vivir en paz? Desgraciadamente, no hay paz si no hay justicia. Hoy la gente, los presos, no pueden estar en paz mientras ellos y ellas son violados sus derechos. No podemos decir que no hay motivos para luchar o para hacer una campaña en la libertad de los presos. A mí me consta, como ya decía el abogado, nuestra compañera Tomasa fue sentenciada 50 años, yo soy testigo de las injusticias. Yo fui todavía, yo fui todavía, como quien dice que yo le rebasé a otros 10 años a la compañera Néstora porque yo sí me la llevé con los 60 años de prisión. Sin embargo, delitos que jamás la cometí. Y yo sé que hay muchas personas que siguen encarcelados y encarceladas como yo, como lo fui yo, como siguen hoy otros compañeros. Personas que no han cometido nada solamente porque han sido indígenas o solamente porque ellos no tienen recursos para pagar un abogado, ellos están presos. Uno de ellos en Chiapas, Alejandro Díaz-Santis, lleva 20 años presos solamente por ser indígena, no es posible. Eso no es justicia. Sin embargo, nuestras autoridades actuales dicen que hay justicia. No, yo creo que es una justicia ciega, justicia que aún no se puede encontrar hasta hoy en día. Pero hoy, con la compañera que es nuestra aliada, así como habrán otros senadores que están en nuestro favor de encontrar esta justicia verdadera, eso es donde nos va a permitir entonces lograr la libertad de muchos presos, de Tlanisco, de Chiapas, de Oaxaca y en todo el país. Eso va a ser el camino y eso va a ser el trabajo nuestro. Gracias. Y eso es la palabra que yo les traigo ahorita con los familiares. Seguiremos caminando con ustedes, compañeras, hasta donde la vida nos permite estar de pie. Gracias. Y por favor, denle seguimiento en nuestra lucha que vamos a iniciar. Ustedes nos pueden apoyar. Gracias. Senadora, tenemos algunas preguntas registradas. La primera pregunta es de Karina Aguilar, de 24 Horas. Gracias. Hola, senadora. Buenas tardes a todos. Preguntarle si ya tienen… Usted ya hizo algún estudio o ya tienen las cifras de cuántos presos políticos hay en el país. Y también preguntarle qué tipo de iniciativas va usted a interponer o va a estar promoviendo en las próximas sesiones en torno a este tema. Gracias. Bueno, discúlpenme, esto no era preguntas y respuestas, pero bueno, le voy a contestar su pregunta. Estamos ya haciendo el mapeo de los presos, son muchísimos, pero necesitamos que las familias también se acerquen a nosotros. Yo solamente les estoy brindando el apoyo. Estoy abriendo una puerta que desde el Senado tomaremos estos temas, haremos mesas de trabajo y sacaremos puntos de acuerdo para estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, tengo… el primer punto ha sido esto, el tema de los presos. Lo vamos a presentar, vamos a trabajar en ello. Para mí es lo más importante que tengo, la libertad de los presos políticos. Y bueno… Estamos trabajando en ello, en su momento lo estamos a saber. Gracias. 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 Gracias.